¡Hola a todos! Soy BJ y bienvenidos de nuevo a The Dark Side Detective. Vamos a continuar con el segundo caso, Tome Alone. Vale, vamos a ver qué tal. Resumen, Dooley ha sugerido que nos pasemos por la biblioteca. Debe de haber visto la enorme tormenta que se cierne sobre ella. Vamos allá. Este ya no lo he jugado en ningún momento, ¿vale? Este es completamente nuevo. Tome Alone. No, no, no. Venga, inspector. ¿Y qué piensa hacer? ¿Arrestar al clima? Lo que hay que hacer para justificar el departamento. Lo que hay que ver. O sea, acabemos con esto. Estamos aquí para devolver libros. Placa. Esto no es una biblioteca. Esto es una biblioteca. Una placa muy útil. Vale. ¿Cuántos casos crees que tendremos que resolver para que nos den un coche que no tenga goteras? Nos mantiene despiertos. Nos mantiene despiertos. Diría que incluso alerta. Vale, vamos allá. ¿Una multa? ¿Por qué llegan tarde? ¿Cómo van a llegar tarde unos libros? Como si hubieran quedado con alguien. Bien. No vas a librarte de la multa por tu encanto, Patrick. Las reglas son las reglas. No podemos llegar a algún tipo de acuerdo. No tienes alguna multa de aparcamiento a la que quieras decir adiós. ¿Estás tratando de librarte de una multa mediante un soborno, Duli? No. Te propongo un trato. Te quito las multas y arrestas al crío que me está causando problemas. ¿Qué crío? El responsable de la tormenta. Y, bueno, de los fantasmas. ¿Fantasmas? ¿Qué fantasmas? Vale. Silencio. Un cartel de sil... Shh. Vale. ¿Esta es su pila de libros por leer? Oh, esos ya los he leído todos. Al escritorio le falta una pata, así que me sirven para equilibrar el peso del ordenador. Vale. Ascensor y despacho. Vamos a hablar con ella. Vale. ¿Qué decía de unos fantasmas? Este sitio está embrujado. Lo de siempre, vaya. Lo de siempre. Luces que parpadean, libros que flotan, ruidos extraños, terroríficos vórtices tormentosos de color morado. Me espanta a los lectores. Y dice que la culpa es de un crío. Es el único que viene lo bastante a menudo, sospechosamente a menudo, si quiere mi opinión. Voy a ocuparme de ello. Hágalo. O tendré que llamar a un par de curas raros y o a una cuestionable empresa cazapantanda para que lo hagan ellos. ¿Qué libros había sacado Dully? La ruta del Tecno 2. Roswell, Nuevo México. El lugar donde los alienígenas se experimentan con nosotros. ¿Y qué es la ley? ¿La necesitamos en realidad? Eh, ¿qué es el privilegio bibliotecario lector? Privilegio. No existe, compañero. Solo que no te terminaste el libro sobre la ley. No tenía muchas fotos. Vale. ¿Qué está leyendo? Tipúsculo. La desgarradora historia de una chica que se enamora de un vampiro diurno. ¿De un qué? De un vampiro diurno. Solo salen de un día. Ah. Voy por el baile de graduación. Él prometió llevarla, pero se le ha ido el santo al cielo y se le ha echado encima la noche. ¿Qué pasa si sale de noche? Que le entra mucho sueño. Suena interesante. ¿Cómo? Suena fatal, inspector. Me estoy parciendo el culo. Vale, venga, ya está. Si necesitan algo más, aquí estaré. A menos que no lo esté. Vale. Duri, ¿no decías que no hay que fiarse de los que tienen libros? Así es. ¿Acaso son lecturas secretas? Es que no las pueden conseguir en su biblioteca más cercana. A lo mejor a la gente le gusta tener libros propios. Quizá por eso de los gérmenes. ¿Gérmenes? Pues si te crees todo lo que dicen en Hollywood. Vale, despacho. Venga, despacho. Vamos allá. Calendario. Se lo regalé a Doris la última vez que me puso una multa. Esta vez voy a tener que superarme. Tipúsculo. Le ha puesto la foto de ella. Vengo encima. Vale, a ver. Una fotocopiedra vieja. No creo que la usen mucho. Ah, sí lo hacen. Cuando te renuevas el carnet, Doris te hace una fotocopia del culo para el archivo. ¿A todo el mundo? Ahora que lo pienso solo del mío. Supongo que ese es el precio de hacer ejercicio. Papelera. Las rosas son rojas, las violetas azules. Ya nos prestamos más libros por no devolverlos pronto. Gandules. Pues vale. Perchero. Parece que algunos de esos abrigos llevan años ahí. Deberíamos revisar los bolsillos. Ya sabe. Para buscar pruebas. Sostenido. Botón. Vale. Ordenador. Parece que el ordenador está roto. No está roto. Está hueco. Para que puedan guardar más libros dentro. Vale. Aquí ya no hay más cosas, ¿no? Vamos a hablar con él aquí. La verdad es que disfruto de... Disfruto eso de poder entrar en áreas restringidas gracias al trabajo. Solo personal. Si estamos de guardia, no. Vale, vámonos. Ascensor. Un ascensor viejo. ¿Y las escaleras? No tenemos. Hubo un incendio. E, irónicamente, lo único que se quemó fue la escalera de incendios. Vale. Terror. No se puede poner. Vale, recepción 1. Ciencia ficción infantil. Vamos allá. Sección infantil. Vale. Estatua. Parpadeo. No jodas que ha hecho un chiste de Doctor Who. Planta. ¿Qué hojas tan raras tiene esa planta? ¿Esa? Está muerta. Doris la usa para ponerla... A secar las medias. Vale. Venga. Vamos a la sección infantil. ¿Vale? ¿Y este qué tal? Tiene palabras cortas y creo que me lo puedo leer de portada a contraportada. Eh... Ah. ¿Y es adecuado para mi edad? He leído un libro sobre libros... He leído un libro sobre libros para niños de mi edad y todos van de niños, magos y perros parlantes. Vale. Voy a probar. Espero que me guste. Porque ya me he leído todos los libros sobre niños, magos y perros parlantes que hay. Libro flotante. Niño. Libros. ¿Por qué tus padres no te quieren? Robot. Espero poder tener un robot mascota algún día. Son demasiadas responsabilidades. Hay que alimentarle, acariciarle la tripa, enseñarle a dominar a la humanidad. ¿Quién iba a enseñarle eso? Quiero estar de su lado cuando suceda lo inevitable. Tío, Doris es genial, ¿eh? Siempre me han gustado los trenes y los tranvías, pero los monorraíles no. ¿Eso de que se crean mejores que los demás porque van por el aire? Ah. Visor. Un visor. Cuando era pequeño me encantaba. Voy a llevármelo para ver si puedo encontrarle un uso. Es en momentos como este en los que echo de menos hacer la ronda. Un visor. Dinosaurio. El polvo de debajo no está bien asentado, lo que me hace pensar que se ha movido hace poco. Vale. Conducto de ventilación. Hay una corriente de aire frío que sale del conducto. El niño se va a poner malo. Letras. ABCD. En fin. Vale, a ver. Teddy. Está ahí. Me resulta familiar. ¿Te he arrestado alguna vez? Tío, el mismo Teddy del sitio este de la casa de antes. El niño. ¿Con quién estás hablando, chico? No voy a decirte nada. He oído lo que le pasa a los informantes. Los medios de comunicación modernos dificultan mucho nuestro trabajo. Vaya, eso no está nada bien. Bonito truco. ¿Con qué libro de magia lo has aprendido, chico? No es magia, es... Nada. Un juguete viejo con el que se ven diapositivas. Vale, vamos allá. Vamos a ir al otro lado. Se está moviendo solo. Espadas y escudos. Si estuviéramos en la Edad Media, estos serían las aventuras del Caballero de la Oscuridad y Dully el Escudero. Cohete, cuando era pequeño quería ser astronauta, hasta que descubrí que tienen que ir al espacio. Parece que se está desprendiendo parte del aluminio del cohete. Podría ser útil. Lámina de metal. Vale. Fantasía de muerte. Asfixiada a la luz de la luna. Estrangulada con su propio sujetador. Las tristes fábulas del aventurero taciturno. Carnet de biblioteca. Qué fácil. Pensaba que tendría que pasar por una serie de puzles pretendidamente lógicos para conseguir uno. Hijo de puta. Una biblioteca viejo. Vale. Tablero de ajedrez. Ajedrez. Qué gran juego, eh. Sí, aunque las damas tienen una forma graciosa. En fin. El pared de la biblioteca de un tal Paul Conway. Tiene cara de creído. Pero por aquí ya no hay más nada más, ¿no? Vámonos. Vamos a subir la siguiente planta. Cuadro. Profesor Theodor Biblioteco. Inventor de la biblioteca. Ni una sola palabra es cierta. Vale. Aficiones, hazlo tú mismo o sale de lectura. Ah, hola, señorita. Pensaba que no había nadie. Ah, hola. Me llamo Rasha. Rasha. He venido a estudiar los sucesos extraños. Supongo que también ha venido por eso, inspector. Ah, claro. Así soy yo. Siempre investigando, por cierto. ¿Quieres compartir lo que has averiguado? La verdad es que no mucho. Pero parece que hay una extraña concentración de energía en la habitación de al lado. Estoy buscando en internet a ver si encuentro el modo de ver que la está causando. Bueno, avísame si encuentras algo. Libros de Rasha. Espero que en esa pila de libros no haya nada de contrabando. Ojalá. Ella sabe lo que quiero decir. Pizarra. ¿Quién no necesita tiza en el siglo XXI? La mayoría de la gente. Tienes razón. Sala de microfilms. El tiempo siempre parece detenerse en lugares aburridos como la biblioteca. Vale. Ordenador. Lector de microfilms. Está roto. Si quiero ver algún microfilm, voy a tener que encontrar algo con lo que hacerlo. Venga, Frankie. Que puedes hacerlo mejor. Vale. ¿Voto? Llamemos los blondes. Me encanta porque reacciona. Y radio energía, como decía Rasha. Creo que puede ser una pista segura. Hay muchos para llevárselos hasta. Mis bolsillos tienen límites. ¿Quién tendría tantos archivos como para necesitar un mueble donde guardarlos? Ordenador. A ver qué podemos encontrar en internet. Ah, ah, ah. No has dicho la palabra mágica. Ah, ah, ah. Esto es de... Parque jurásico, tío. Introducir contraseña. Parece que necesito averiguar la contraseña. Vale. Vamos a ir a la habitación. Aquí. Hazlo tú mismo. Aficiones. Hacerse unos pantalones con celofán. Que tus bajos sean sostenibles. Vale. ¿Cómo hacer uno mismo las cosas de hacer uno mismo? Soy muy bueno en eso. Le digo a mi hermana que lo haga ella. Vale, a ver. Tarras y pinceles. ¿Por qué son falsos? Pues para que los niños no pinten los libros. Tarras y pinceles. A ver, así está. Pegamento. Parece que alguien se le ha dejado el pegamento. No es celo. Pero podría ser útil. Vale. Maniquí. Parece que esté saltando. Usted también saltaría si alguien le metiera un palo por el culo. Mira, láminas impresas de dibujos de niños. Vaya con Don Ricachón y sus bolsillos sin fondo. Está tan forrado que puede pagar niños artistas por obras originales. Madre mía. Pero vamos a ver. Qué flipada es esta. A ver, vamos a ver. Vamos abajo a la recepción. ¿Me puede dar la contraseña de internet, por favor? ¿Y que tenga acceso a mis jugosos manuscritos? De ninguna manera. Doris, necesito esa contraseña para la investigación. Y yo necesito mantener a salvo esos libros hasta que reconozcan mi genio. Así pues, no. Si necesita algo más, aquí estaré. Hija de puta, ¿no? Ah, mira. Ya está. Yo buscando por todos lados las tijeras. La madre que me parió. Vale, tenemos ahora tijeras. Botón conductor. ¡Wala! Ah, bien. Jolí. Carnet de la biblioteca pegajoso. Ahora el botón puede conducir electricidad. No pegajosa tarjeta de la biblioteca. ¿Por qué hice eso? Otra vez. Vale, a ver, espérate. Volviendo para atrás. ¡Bien! ¡Dios mío! ¿Qué tengo que hacer ahora? En fin, he destruido material histórico. Esperemos que haya tenido motivos. Vale, entonces. Pues encajan. Vamos a ver qué es lo que han recortado y no por accidente de la historia reciente de Twin Lakes. Los Spidermoth lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer. Suena como si estuvieran de racha cuando lo que hicieron fue incendiar otro estado. Claves recortes del personal en la biblioteca pública. Los recortes del presupuesto han dejado en los huesos a la plantilla de la biblioteca. Sé que Doris es mayor, pero eso es bastante exagerado. Se refieren a que aquí trabaja muy poca gente. Ah, sí. Ahora mismo es lo Doris. La verdad es que está jubilada y es voluntaria. Joder, tiempos duros. El suministro de ordenadores va hacia arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. B. A. ¿What? El suministro de ordenadores va. No debería haberlo leído en voz alta. Creo que es posible que haya invocado a saber que. Y esto. Detective Chifrado afirma que las pintadas de una adolescente eran un ritual para revelar a los muertos que caminan entre nosotros. Me acuerdo de ese caso. ¿Qué demonios? Wow. Flashba de Viena. Eh, hola. ¿Quién eres y cómo has llegado aquí? Soy lo que nunca pasa desapercibido. Lo que suda tus pesadillas. ¿Quién conoce lo desconocido? Vale. La verdad es que eso no me dice nada. La ayuda está disponible para aquellos que saben cómo obtenerla. Venga. Vale. Voy a picar. Dime. Oh. Conocedor de lo desconocido. ¿Qué está pasando aquí? Yo, eh... No lo sé bien. Vale. Pero sí que sé que el coroarde de Jitz está protegiendo una habitación secreta que contiene un enorme poder y grandes tesoros. No hay duda de que aquello responsable de la invocación espectral de los demás y de mí mismo está en el interior. Vale. ¿Los demás? Los demás. ¿Respector con quién habla? Con... La verdad es que no tengo ni idea de cómo explicarlo. Crowley. Coño, ¿cómo el demonio? ¿Me lo has pegado? Vale, vale, vale. Pues ya está, ¿no? Ah, mira. Podemos hablar con Ernesto. Le ruego al señor un momento de su tiempo. ¿Otro más? Otro. Ah, otro espíritu. Sí, con su pregunta. Pues ha respondido la mía. ¿Eh? Perdónenme, pero me gustaría saber si ha visto en sus viajes a ese sinvergüenza de Crowley. ¿Un hombre convenientemente, convincentemente misterioso con un sombrero absurdo? Él mismo. Sabía que andaba merodeando por aquí en alguna parte. ¿Le ha hablado de una habitación oculta? Sí, pero a ese respecto no diré más. No hasta la bestia... No hasta que la bestia haya desaparecido. A mí solo me gustaría... Ni una palabra más, señor. Ni una palabra más. Vale. Gay. ¿Tú también eres escritora? No te reconozco. Sí, pero no como esos pijos con sus literatura de ficción. Yo escribía cosas útiles sobre cablear una casa o hacer la fontanería. ¿Quieres que podías arreglar el ascensor? Con el material adecuado podría... Podría, claro. Me haría falta un botón nuevo. ¿Este botón serviría para reemplazar al del ascensor? A ver... Parece que sí. Dame unos minutos para arreglarlo. Ya está. Se ha ido a arreglar sus cosas. Gracias por arreglar el ascensor, Gale. Un placer. Ha sido divertido hacer algo útil otra vez. Vale. Vamos a la zona infáctil. Vamos primero aquí. Espera... Terry... No me jode que es Terry Pratchett. Me encanta tu trabajo. Gracias. No te digo a ti. Oh. ¡Es Terry Pratchett! He leído tus novelas de Tessy Vesca. Maravillosamente exageradas. ¡Qué gracia, tío! Maravilloso. Por eso están jugando al ajedrez, cabrones. Tendrías que leerte este. A mí me ha gustado. ¿De qué se trata? Es la historia de un niño que puede ver a los muertos. Ah, pues no me va. Me dan miedo los fantasmas. Me temo que me encuentro en compañía de gente horrible. Son unos canallas. Todos ellos. ¿El niño? No, él es un encanto. Me refiero a los demás. Ocultistas, escritores de terror, fanáticos del vircolaje. Son un horror todos ellos. Vale. Me falta lo de la de esta. No quiero... Vamos aquí arriba otra vez. He conocido a tu amigo, Jitz. Dice que no dejas de espiarlo. Encuentro muy divertido atormentarlo. Dice que quieres entrar en esa sala de la que hablabas. Así es, aquí me aburro mucho. Necesito hacer algo, leer algo. ¿Por qué no usas ese ordenador para conectarte? Dos palabras. Navegación segura. Ah, es verdad. A lo mejor puedo solucionar ese problema. Por favor. Espérame aquí y apuérdate bien. Oye, Racha, dices que has estado buscando en internet. ¿Cómo has conseguido saltarte el cortafuegos? ¿Está tramando algo, inspector? Yo no, pero tengo un amigo que necesita saltarse el cortafuegos de la biblioteca. La verdad es que está sorprendentemente bien protegido. Creo que a Doris le preocupa que alguien le robe sus platos inéditos. Pero he adivinado la contraseña de administrador. Así que puedo soltarme el cortafuegos. ¿Quieres que te la dé para que puedas usarla? Por favor. Contraseña de administrador. Vale, vamos acá. A ver, ¿qué podemos conectar en internet? Introducir contraseña. Parece que necesito averiguar la contraseña. Pero si la has dicho. Ah, no, espérate. He conocido a tu amigo. Pero sí. Ah, vale, vale, espérate. Espera. Un, dos, tres, cuatro. La madre que lo parió. Ahora Crowley debería poder navegar hasta que se canse. Se lo haré saber. Vale, lo he configurado para que navegues todo lo que quieras, sin restricciones. Excelente. Puede que... Puede que no quieras quedarte a ver esto. Cierto, te dejo entonces con otros asuntos. ¡Qué asco! Cierra la puerta al salir. ¡Qué asco! He sentido algo. Sí, los ojos de la bestia miran en otra dirección. Y ahora el aire es más puro. La verdad es que yo no hablaría de pureza. ¿Cómo dice, señor? No importa. No entre en esa habitación si puede evitarlo. Como quiera. Ahora que puede contarme lo de la sala oculta, le diré lo que sé. Detrás de la sección de terror de la cuarta planta hay un lugar secreto. Allí se encuentra el origen de la contaminación fantasmagórica que aflige a este edificio. ¿Cómo entro? Uno de los libros de la sección L es en realidad una palanca. Tire de él y arregle esta situación. Que Dios le acompañe, buen hombre. ¿Lo has oído, Duri? ¿El qué? Ah, sí, claro. Hay que subir a la cuarta planta y abrir la sala secreta por medio de uno de los libros de la sección L. Un momento. ¿Eso cómo lo sabes? ¿Por intuición? Vámonos. Está súper bien el juego. Me está encantando. Terror. Mira, Doris debe de haber arreglado por fin el botón del ascensor. No, ha sido... Da igual. Vale, a ver. Terror. Carrito de libros. Un montón de libros que parece que no encajan en ninguna otra parte de la biblioteca. Como... ¿Cómo cocinar un dinosaurio si alguna vez cazas uno? Internet y otras modas. La arquitectura de la mente. De Sara Bellum. Y contabilidad MMO. Conviértete en el banquero virtual que siempre has querido. Parece que desde aquí, desde ahí se puede llegar al tejado. Menos mal que está cerrada. Preferiría no volver a salir en plena tormenta. Alan Poe. Te cuesta conseguir que las adolescentes se echen a llorar, Howie. La hostia. Pero ¿por qué no son capaces de comprender el terror que evoco, Eddie? Maravilloso. Esto me está pareciendo la cosa más maravillosa del mundo. Maravilloso. Lo siento. Tú juegas con los habituales clichés. Tus historietas no dan ningún miedo. Como muchos vulgares sobresaltan. Tú ni siquiera has escrito tus mejores obras. Charratán. Fraude. Tíbaro fantasmagórico. Si eso es lo que piensas, ¿por qué has escondido mi libro, Eddie? Te repito otra vez que no tengo tu libro. Probablemente lo has escondido porque te daba miedo. Ay, eres un exasper... Eres exasperante. Es maravilloso. Falta el libro que Jitz mencionó. No sabía que eras fan de Lovecraft. Estás viendo la sección de Lovecraft. Demasiado ateo para mi gusto. Le pregunto si el libro perdido es el que se llevó Britton. Yo no me he llevado su libro. Ha sido ese infantil de Britton. ¿Por qué no se lo dices? No me hace caso. Está convencido de que lo he escondido para que la gente saque mis libros... O sea, más mis libros que los suyos. Qué tontería. Me da igual que su Saint... Saint Gaze sea más moderno. Mis obras son muy superiores. Se está portando como un niño. Es evidente que yo soy el mejor líder de terror. Destrocer la mente de toda una generación con mi terror ateo. Con tu basura, Tia. Ya está bien. La vamos a tener, amigo. Atrévete, Bobali, con mi enfermizo. Eh, basta ya los dos. O vais a acabar en una cárcel sobrenatural. Ha empezado él. Eh, eso no es verdad. Si de tú y tú. Me da igual quien haya empezado. Voy a solucionarlo. Esperad aquí. Y ni una palabra. Maradioso. Santería felonante. No me sorprende que haya algo desagradable escondido detrás de esto. Solo necesito encontrar una forma de abrirlo. Vamos a ver. Aquí. Disculpa, ¿has robado el libro de Lovecraft? Es que Talpou y él no hacen más que pelearse por quien ha escrito el libro más terrorífico. Uy, perdón. Cuidado. Me llevé el libro con la esperanza de que así dejaran de discutir. Parece que has empeorado la situación. Pues no pienso devolverlo hasta que me dejen de reñir por chiquilladas. No pienso hacerlo. ¿Y cómo voy a evitar que se peleen? Ni lo sé ni me importa. Si quieres este libro, haz que paren. Tiene que haber por aquí un libro que dé más miedo que los suyos. Seguro que si lo encuentro dejarían de pelearse. Anne y Barry se enfrentan a la ruina financiera. Caca pequeña y caca grande salvan el villán. A lo mejor es tu culpa. Kate guardaría... Kate guardaría invoca al diablo. Chris el grullón odia jugar. Aprende a contar hasta 107. El número más grande conocido por la ciencia. ¿Puedes pasarme esto al otro lado? ¿Fantasmas? ¿Qué tontería estás metiéndole en la cabeza, inspector? Los veo. Son mis amigos. Bueno, esta lo es. Los hay menos admiristosos. Pero me gustan. Antes esto estaba vacío. Solo veníamos Doris y yo. Y a Doris solo le interesan los peores libros del mundo. Yo quiero ese libro. Quiero el libro. Oye, supuse que el niño como tenía un libro... Libro de ciencia ficción... Espérate, espérate. Vamos a ver. Vale. ¿Por qué estás cerrada... ¿Por qué estás cerrada la ventana de la azotea? Por salud y seguridad. ¿Me da la llave? Me temo que no. ¿Por qué? Por salud y seguridad. Me gustaría tomar prestado ese libro que estás leyendo. Para sacar el libro necesito un carnet de la biblioteca. ¿Puedo escribirme en uno? Ahora no puedo ayudarle. Estoy leyendo. Lo siento. Duli, ¿puedo usar la tarjeta? Todavía tiene multas. Apuesto a que te gustaría que me dejaras hacer un trato ahora, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya estoy. Para ti. ¿Ahora me da ese libro? No con esta tarjeta pegajosa y sin fotos que no... Que no puede. Lo que hay que hacer por este trabajo. Has puesto tu cara donde estaba el culo de Duli. Lo sepas. Este va a ser el carnet falso menos convincente que he visto en todos los años que llevo en la policía. Vale, tío. Aquí vi. Me gustaría sacar el libro que está leyendo. Para sacar el libro necesito... Concho, que le he dado. Pues tiene Paul. Sí, sí, se llama... Me llamo Paul. Como pone en el carnet. En mi carnet... Paul, 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 Paul. Novela mala. Sota más miedo que una novela de terror de verdad. Me gustaría saber por qué la novela tiene un plátano en la mano. ¿Es mi libro? No, no lo es. ¿Qué es esto? La novela más terrorífica jamás escrita. Y no la ha escrito ninguno de los dos. Déjame verla. Adolescente. Bla, bla, bla. Ampiro diurno. Bla, bla, bla. Historia de amor. Suena aterrador. Su mera existencia me da escalofríos. ¿Estás de acuerdo en qué da más miedo que las vuestras? ¿Vas a dejar de discutir? Por mí sí. Y por mí. ¿Puedes creerte que existe algo tan esveruznante? ¿Puedes creerte que sea tan popular? ¿Stoker debe de estar retorciéndose en la tumba? Espero que el pobre hombre no lo sepa. Vale, se ha ido. Ahora hay que encontrar el libro que hace la palanca. Vale, venga, amonos. Aquí a la selección infantil. Este capítulo me está encantando, chicos. Vale, he conseguido que se pongan de acuerdo en cuanto a cuál es el libro más terrorífico. ¿Me das ahora esa novela? Muy bien. No alcanzo a comprender por qué quieres esta vileza. Pero te lo prometí. Novela de Lovecraft. Oh, ha estropeado el truco del niño, inspector. Vale. Subimos arriba. Aquí. Aquí. A ver qué pasa. Parece que ha encajado. Ha hecho un ruidito. Vale, si tiramos de aquí. Vale, ahí está la puerta oculta de la que hablaban Jits y Crowley. Las puertas con mala pinta son un tema recurrente que no me gusta. Deja que lo adivine. ¿Vas a quedarte aquí para cubrirme? A la primera, inspector. Procura que esta vez no te deje inconsciente. ¿Qué demonios? ¿Esto qué es? Mágica. La guía de Aleister Crowley del popular juego de magos. Guía gnóstica de demonios y fantasmas. Modernos rituales para brujas tales. Todos son libros de cultismo de contrabando. Vaya porquería de tesoro escondido. ¿Cómo es que no me había enterado de esto? Cable roto. Corra de baseball. Qué raro que esté esto aquí. Un hueco no muy grande. No quepo. Pero puedo tirar algo. A ver dónde cae. Normal de una biblioteca. Cráneo. Espero que funcione. Pum, 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 pum. Plac. Ahora a ver dónde ha caído. Espero que no haya roto nada. Vale. Parece que el cable va hasta el tejado. Una copia de Chizalo, aunque no quieras. De Ripley. Parece que está abierto por la página de Invocar Espíritus. A lo mejor si lo cierro le pongo fin a esta situación. Ay. Parece que el cable roto lo ha cargado de electricidad. Le pregunto dónde termina. Shelly. Ah, Shelly. Que la puta Shelly. ¿Qué haces aquí? Como a una polilla la llama, me atraen las energías primigenias que emite ese libro. Me gusta la electricidad y los libros tenebrosos. Hasta que he encendido velas para que den más ambiente. Hija de puta. ¿Has hecho un eclórico? Cierta manera de quitar las manchas rituales de las dos hombras. Vale, venga. A ver. Vamos a salir de aquí. Tiene que haber caído donde el niño, ¿no? Sí, aquí está. ¿A qué viene tanto ruido? Que no oigo como leo en alto. Dime, niño. ¿Sabes lo que hay donde acaba ese respiradero? No, no ha sido mi intención. Acerqué. Estaba solo, así que me fui a explorar. Me encontré con un montón de libros nuevos. Pero el que leí daba miedo y salí corriendo. Luego aparecieron los fantasmas, pero me gustan porque así tengo amigos. Ve, no pretendía hacer, no pretendía hacer nada malo. Se porta mal. Arréstelo por allanamiento. Ha allanado tu sala de libros ilegales. Digamos que ambos cargos se anulan entre sí. Vale, si te libres de los fantasmas, si te libres de los... Y búscale al niño a otro sitio al que ir de vez en cuando. Que se venga conmigo los lobos de sangre. ¿Lobos de sangre? La alcaldesa dejó de pagar el impuesto DIP. Así que hemos tenido que dejar de llamarnos scouts. ¿Te parece bien, chaval? Claro que sí. Estupendo, pues volvamos a lo que nos ocupa. Tenemos que evitar que la energía fluya por el edificio hasta ese libro. Tendrá que subir hasta el pararrayos del tejado. Tome la llave. Vamos al tejado, Dully. Pero si está lloviendo... Desaguanta. Eso fue peligroso, afortunadamente. Nadie de serio leído. El chico debe haber usado el dinosaurio para llegar a la ventilación. Ingenioso. Vale, vámonos. Allá vamos. Supongo que en este caso ya me he librado de entrar en esa sala. Ya sabía yo que estaba jugando esa carta demasiado pronto. Así es, amigo mío. Así es. El mismo cable que va a la sala secreta. Y acaba... ¿Tengo que subir hasta arriba? ¿Te da miedo a las alturas? No. Sí. Antena. Parece que la energía viene de ahí. Pero no puedo acercarme. Vaya espectáculo de luz y color. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar de aquí lo antes posible. Parece ser que el circuito conecta el libro de abajo con esta antena. Supongo que tengo que modificar el circuito y conectar la antena para rayos, para la energía vaya a tierra. Ah, vale, vale. Ya está. Ay, mi mano. Mire, inspector. La tormenta está disipándose. ¿Quién lo iba a decir? Vale, ahora deberíamos poder cerrar el libro. Ya está. ¿Listo? Adiós, fantasmas. Adiós, Pratchett. Esa la de Mary Poppins. El hombre que susurraba a los fantasmas. Gente. Ya está todo en el maletero, inspector. Pero no entiendo por qué hemos tenido que llevarnos esos libros. Duly, son de contrabando. Contrabando pesado. ¿Tenemos un trato, Doris? Si no me multan por tener los libros, yo no demando al niño por entrar a la sala secreta. Y vuelvo al trabajo. Libro de fantasmas. Y tendría que arreglar el cableado. Uf, está bien. Venga, Duly, vamos a volver a la oficina. Nos vemos en el campamento, señor Duly. Allí nos vemos, Devon. Caso cerrado. Ya está. Este caso me ha encantado. Me ha partido el culo. De verdad, me ha gustado mucho. Si a vosotros también os ha gustado, vale, dadle a me gusta. Como digo siempre. Compartidlo con todo el mundo para que se conozca este pequeño canal. Y esta maravillosa historia, por Dios. Quien no conozca esto, por favor, tiene que conocerlo. Compartidlo. Dios mío, está súper bien. Es súper sencillo. Pero vaya, vaya risa me ha pegado. De verdad. Y como digo siempre, si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.